buenas tardes noches truanes aprovecho para felicitaros el año 2021 que tampoco va a ser muy difícil que sea mejor que el 2020 no nos engañemos pero entremos ya directamente materia hoy os traigo la prueba de el 9 mb x2 yo no quería quererlo soy sincero hoy veréis que estrenó una nueva sección la del factor cool el factor mucho de modo factor no tenía mucho mucho factor yo no quería quererlo no quería amarlo de hecho ni lo pedí pedí antes en el mate brooklyn pero me dijeron súper sonido aprovecho mandar un saludo tenemos ahora disponible el line lo quieres venga mandamelo y la verdad que lo recibí con escepticismo y pasa como siempre que cuando las expectativas no son muy elevadas el nivel de satisfacción luego si lo es no 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 empezamos empezamos por las características técnicas empezamos por el mollo factor vamos a empezar primero por ser algo más novedoso por el mollo factor el mollo factor viene a ser algo como el mollo racing del disco la woman de los doors ya sabéis cuando empieza a jim morrison a cantar mister mollo racing se ha especulado mucho lo que significaba eso incluso austin powers en su película había perdido el mollo su atractivo su magnetismo pues los aparatos de alta fidelidad también tienen un cierto amor ya sabéis perfectamente a qué me refiero algunas marcas algunos modelos algunos componentes sencillamente nos entran por la vista por lo que fuere por sus números por sus acabados por lo que sea lo que quiera que sea es el mollo tiene magnetismo tiene un factor sexy es el monstruo factor tiene mayor factor pues no sinceramente para mí no lo tenía siempre había contemplado los productos de la distancia esas conexiones tan singulares parece que estos son muy british son muy de la pérfida avión siempre con su propia moneda conduciendo por el lado que no es por el lado equivocado de las carreteras y con unos conectores tipo de cinco puntos de que no acepta conexiones de otra naturaleza así que tiene salidas rca pero no tiene conectores l xlr luego esa obsesión desmedida por esas fuentes de alimentación sobredimensionadas que en el caso de los amplificadores etapas de potencia estará muy bien pero en el caso de un aparato de esta naturaleza tampoco se le ve mucho al alcance esa necesidad de hacer el upgrade que tampoco es una necesidad sino que nos la crean de hacer el upgrade con una fuente de alimentación externa que muestra tanto con el propio grato no decididamente en ahí no había sido nunca para mí por lo que fuere hasta que llegó este cuando la saque de la caja el factor mollo empezó a subir y fue un mollo racing de los vuelos muy bueno simplemente por cómo lo sentía al tacto ya sé que esto no tiene mucha incidencia en el sonido pero pesado contundente robusto puño metro luego hablar del puño metro muy bien la sensación de calidad que percibí por todos lados extremadamente bueno realmente cuando lo tuve en las manos night empezó a reflejarse me de otra forma fue cuando el factor mollo empezó a subir decididamente empezó a subir y empezó a cautivar me a ella las expectativas y la realidad empezaron a separarse las especificaciones técnicas se parecen bastante a las de esta pero con bluetooth y wifi wifi es que realmente es una navaja suiza el condenado lo tiene todo ha sacado hasta los ojitos de su madre realmente es un aparato sumamente versátil incluso allá donde otros se atragantan por ejemplo con la posibilidad de un sistema nas ns network atax existen un disco duro externo manejando vía remoto una biblioteca musical que muchos reproductores suelen tener limitaciones a 32 gigabytes disco duro externo este en cambio no pone ningún tipo de problema al manejar bibliotecas de hasta un terabyte que es lo que le he podido enchufar pero como digo es un aparato tan versátil que quizás sea más fácil antes que repetiros a google antes que enviaros altitud google vosotros mismos vais a ver ahora en las imágenes que voy a proyectar a continuación sus especificaciones técnicas a nivel de entrada y salida su compatibilidad que si spotify room ready chrome cast airplay la verdad es que no le falta prácticamente ningún tipo de atributo de conectividad a nivel moderno bien sea bluetooth o bien sea a través de una red wifi aunque si os soy sincero esta prueba se ha hecho fundamentalmente con la conexión internet que es la que más fiabilidad me ofrece al mismo tiempo a nivel de entradas y salidas pues bueno podéis ver que también está la última desde la conexión ethernet pasando por salidas s pdf entradas digitales que tiene hasta cuatro bueno pues el aparato realmente es un aparato que a nivel de conectividad se le echa poco en falta quizás una conexión de tipo hdm y que está ahora tan en boca pero yo particularmente no la he visto no la he hecho en falta el aparato está construido sobre el puntal básico de una fuente de alimentación típico genuino elemento aspecto destacable de nine realmente a la vista de la fuente de alimentación pudiera pensarse que estamos ante un amplificador integrado o incluso ante una etapa de potencia hay amplificadores integrados y etapas de potencia con fuentes de alimentación más pequeña recordad que ayer tuvimos la ocasión de ver en un directo un unboxing del marans pm 7000 n y siendo muy buen amplificador integrado porque me sorprendió y mucho sin embargo ves por dentro este streamer y parece que fuese más sobresaliente a nivel de capacidad de gran corriente a nivel de condensadores a nivel de transformador toroidal que todo un amplificador integrado bueno probablemente sea un ejercicio de sobredimensionamiento pero es una receta de la casa es propia la conversión se fía en este caso al fabricante burk brown aunque eso sí nine apuesta por utilizar su propio filtro no os voy a aburrir ahora nuestros detalles acordaos en aquel vídeo que hice sobre mqa terrible decepción como ya analizamos más a fondo la importancia de los filtros la necesidad de eliminar el anti el icing que tiene su nombre impronunciable ese es el apamiento que se producen las ondas sonoras y que muchos fabricantes hacen de ello un caballo de batalla porque es ahí precisamente en ese margen donde se produce el corte pero es ahí donde hace su caballo de batalla para conseguir un mejor sonido y aunque se ha confiado en burk brown por otra parte el fabricante night ha optado por implementar un filtro propio propietario valga la redundancia para el corte frecuencia que se sitúa en 25.000 hercios y dejando de un lado ya el capítulo de apartado técnico vamos al puño metro si os soy sincero no tengo muy claro si el apartado puñómetro tendría que haber ido incluido en el apartado mucho racing pero bueno sea como sea y siendo también una tontería como es lo del fisting ya se ha convertido en marca de la casa puñómetro a producto absolutamente como he tenido ocasión de desmontar lo que ya sabéis que me gusta siempre desnudar los aparatos levantar las faldas o el capó si lo queréis más políticamente correcto fundamentalmente me di cuenta de que es en la carcasa donde reside la mayor parte del peso del aparato luego el chasis es un chasis autoportante que sería en el mundo de la automoción donde van implementadas todas las soluciones todas las placas de circuito impreso en este caso no se utiliza la de los hermanos superiores de gama que son de un precio absolutamente imposible y mirad que este aparato ya es extremadamente caro pero todavía no tiene un componente por encima que utiliza más refinamiento de las placas de circuito impreso con todo bueno pues la concepción es bastante pulcra aunque sí que llama un poco la atención ese cable que parece que está montado a nivel aéreo que parece que fuese una conducción aérea que es la para alimentar el puerto usb delantero hace que vuele a lo largo del aparato de un diagonal y bueno llama un poco la atención pero por lo demás está bastante bien implementado y es contundente es un aparato que está muy bien hecho veis además que también cuenta con una fuente de regulación autónoma con independencia del transformador torredal que veis hay una que solamente funciona cuando el aparato está en modo stand by esperando para ser encendida bueno todo hace que el conjunto sea sumamente sólido y es puñómetro absolutamente a bruce tiene un pacto tiene un feeling la conjunción motor racing con puñómetro realmente se encuentra a un nivel muy muy elevado muy superior por ejemplo a componentes del tipo que allí muy muy superior por ejemplo al main de brooklyn aunque es verdad que no llega a duplicar el precio es más caro pero se situa un nivel muy superior a nivel de acabados se sitúa a un nivel muy superior por ejemplo del looming que podéis ver aquí encima ya ves que esto habla por si solo así que el puñómetro absolutamente a bruce claro i a a o a no a i la a i a me audio a través de youtube mp3 permite lo que permite probar por por decir que hemos puesto música en el vídeo para que también sea un poco más a mí no vais a poder escuchar directamente una grabación he salido directamente de line entrado en la tarjeta focus right la scarlet os dejo la descripción del vídeo un enlace porque muchos me preguntáis por la tarjeta de audio que utilizo la placa que utilizo para grabar y bueno pues aunque realmente nos permite hacernos una idea y teniendo en cuenta que las fuentes digitales sonan todas muy muy parecidas con todo os dejo un corte de audio que ha sido grabado directamente de un disco que últimamente me tiene encandilado que es window pain homónimo del grupo window penjas japonés free blind mice dentro vídeo y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video